El Callas Cocodrilo es un calla infantil con un diseño como podéis ver muy gracioso y divertido. Cuenta con unas medidas de 2 metros de lora por 61 centímetros de ancho de manga y 32 centímetros de alto. Pesa tan solo 10 kilogramos de peso con una capacidad de carga de 55 kilos. La bañera interior tiene una dimensión de 43 por 90 centímetros. El Callas Cocodrilo presenta un casco con esta ranura para facilitar la navegación. Está realizado como hemos dicho en polietileno, el material en el que se realizan todos los callas rígidos y vamos a conocerlo en detalle. Además de un bonito diseño, el Callas Cocodrilo como podéis ver monta unas agarraderas laterales para poder transportarlo fácilmente. Asimismo justo al lado podéis ver dos anillas de tipo D que son para instalarle algún respaldo al Callas. En su interior tiene un agujerito, un huequecito para la botella de agua para que nuestro niño vaya bien hidratado. En la proa podéis encontrar esta agarradera práctica para arrastrarlo y sacarlo del agua. Incluye este práctico remo desmontable realizado en aluminio. Para ensamblarlo simplemente pulsamos en el botón e introducimos hasta que sale la presilla. Un detalle importante, sobre todo para los niños que son muy dados a perder los remos, sería este sujetarremos opcional que se anclaría por un lado a esta anilla tipo D y este velcro se lo colocaríamos al remo para evitar que el niño pierda el remo. De esta forma, como veis, tenemos siempre a salvo nuestro remo. Hasta aquí nuestro vídeo del cocodrilo, un kayak que hará las delicias de cualquier niño en la playa. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir vídeos como este, son totalmente gratuitos y con ello nos motivas a hacer mucho más vídeos. No olvides, suscríbete y también te dejamos este otro vídeo por si te interesa.